Sí. Bajo tu ropa, bajo tu ropa, bajo tu ropa, bajo de la caliente que es mi memoria. No pienso más de lo que piensas, no hay, no hay, no hay, no hay. No pienso más de lo que piensas, no hay, no hay, no hay. Y empezaré en mí, y empezaré en mí. Y empezaré en mí, y empezaré en mí. Me pasa un juro cuando la gente se viene en mí. Dale. Voy arrastrándome poquito a poco, no sé a qué me reforzan. Las llamadas que quiero hacerte cuando no me rotas. Y pienso más de lo que piensas, no hay, no hay. Y empezaré en mí, y empezaré en mí. Y empezaré en mí, y empezaré en mí. Y empezaré en mí, y empezaré en mí. Pienso más de lo que piensas, pienso más de lo que piensas, pienso más de lo que piensas, y inventaré, me parto el culo cuando la gente se ríe de mi...